Acabar con el mundo tal y como lo conocemos, es mucho más simple de lo que uno cree. Agenda del día. Coche inmovilizado. Disparamos. Nada de intercambios. Todos mueren. Como siempre. Eso es. Ups. ¿Cómo demonios esperas que lleve a cabo una operación si tú estás llevando otra por tu vuelta? Solo te estoy respaldando, amigo. Vivimos en un mundo muy, pero que muy peligroso. Esto no funciona. Esta pequeña guerra va a continuar contigo o sin ti. Amigo. Lo he hecho. Ya está, le he matado. Perdona, Ferris. Estás acabado. La gente habla. Tienes sed de poder y demasiada corrigia. ¿Cómo voy a trabajar así? He hecho lo que tenía que hacer. ¿Has terminado? Nadie es inocente, señor Ferris. No puedo seguir con esto. Llámame cuando aclares tus ideas. Las tengo muy claras. Tú eres el que no las tiene. No puedes porque estás a miles de kilómetros de aquí. Me das la espalda. ¿Sabes qué significa? ¿Qué significa? Vale. Fuera el objetivo. Fuera el objetivo. 310. Fuera el objetivo. Gracias.